este 21 de octubre llega just dance en su versión 2015 este juego va a estar presentado en multiplataformas así que hay que estar al pendiente en qué plataforma es en la que lo quieres comprar este octubre 21 si te gustan los juegos hacking slash en tercera persona bueno samurai warriors 4 es la opción para ti disponible para playstation 3 playstation 4 y playstation vita este octubre 21 la estrategia y una muy buena historia estarán presentes en civilización millón art va a estar disponible este 24 de octubre y va a estar en windows mac y linux para todos aquellos amantes de las computadoras estás listo para desatar esos increíbles combos y animaciones en bayonetta 2 así es este juego ya estará disponible el 24 de octubre para wii yu así que vamos a ver esos movimientos sexys cuál de estos títulos es el que más te llama la atención recuerda suscribirte compartir y nos vemos en la próxima la próxima y Gracias por ver el video.